Es el tercer año consecutivo que hacemos la exposición acá, gracias a la Municipalidad de Carlos Paz. Este año hemos hecho un estudio sobre el color, la forma y el estilo del artista Romero Brito, que es un artista brasilero, que él dice que pinta felicidad. Por eso la muestra se llama El color de la felicidad. Y ellos han podido plasmar en sus obras ese espíritu, el espíritu de la alegría, de la felicidad, del color. ¿En cuánto tiempo les llevó a hacer esta muestra? Esta muestra nos llevó poco tiempo, la verdad, porque nos metimos mucha pila. Tuvimos los otros profes que nos cedieron horas, así que pudimos llegar en tiempo y forma en un mes. ¿Los chicos cómo lo vivieron, lo disfrutaron? No, los chicos siempre disfrutan en el taller de arte de la escuela. Es más, se piden, es una necesidad el arte, así que piden el espacio de expresión. No, lo viven siempre con más, quieren más espacio, quieren más horas, quieren más tiempo. Siempre les parece poco. ¿Para ustedes qué importancia tiene hacer esta muestra en este lugar? No, para nosotros resulta muy significativo, para los chicos, porque salen del espacio tradicional de la escuela, ven sus trabajos expuestos, se abre la escuela, la comunidad de esta manera. Los chicos tienen una experiencia fuera de lo que es las paredes de la escuela y eso enriquece muchísimo. Es mostrar un trabajo, mostrar una obra de arte es abrir tu corazón, es mostrar la parte más íntima tuya. Y de repente que ellos lo puedan hacer con el apoyo de todos, de la escuela, pero también de la municipalidad que siempre nos aprestó del espacio. La verdad que más que agradecido, sí. Sí, es sumamente importante y además la recepción. Nunca mejor he elegido el color de la felicidad para una muestra, porque basta con ver a los chicos, la alegría, cómo lo disfrutan, cómo disfrutan del arte y el arte es también un lenguaje absolutamente inclusivo.